el accidente nuclear de fukushima ocurrido en 11 de marzo de 2011 como consecuencia de los perfectos ocasionados por el terremoto y tsunami de japón oriental ha sido el peor accidente nuclear desde el accidente de chernobyl en ucrania de 1986 constituyendo uno de los mayores desastres medioambientales de la historia reciente y y Gracias por ver el video. En agosto de 2012, científicos japoneses publicaron sus resultados sobre el estudio de mutaciones genéticas en la fauna y flora expuestas a la radioactividad en la zona cercana a la central nuclear. Hoy en día es común ver distintas mutaciones en los animales, los peces, árboles y flores. El gobierno japonés reconoció que la central nuclear no podrá volver a ser operativa y que se mantelará una vez que se haya controlado el accidente. El gobierno japonés reconoció que la central nuclear no podrá volver a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!